El Señor, nuestro Creador, nos ha ofrecido que nos cuidará de nuestros enemigos, nos guiará y nos hará triunfar en esta tierra que nos ha dado. Esta promesa se encuentra escrita en el Salmo 91. Te invito en este momento a que junto conmigo digamos el Salmo 91 y vivas confiando en Aquel que hizo los cielos y la tierra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Gracias por ver el video.